Ahora, además, pues tengo una familia a la cual cuidar y proteger. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duelen hombres y afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero. Por supuesto a mi familia, a mi círculo social y a la empresa para la que trabajo y me ha dado tanto. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Pugao Gómez. Galilea Montijo llora desconsolada al enterarse que podría ser arrestada. Por favor, soy totalmente inocente. Galilea Montijo, conductora del programa Hoy de Televisa, rompió en llanto tras las recientes acusaciones que se han hecho en su contra por presuntamente haber sostenido una relación amorosa con el narco Arturo Beltrán Leiva, mejor conocido como el Barbas. Además, se deslindó del caso de Inés Gómez Mon. Y es que la presentadora Tapate aseguró que está cansada de los ataques en su contra. Por ello, la famosa pidió que paren los ataques hacia su persona. Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Galilea estalló en contra de todos los ataques que han suscitado en recientes días hacia su persona, pues están afectando a su persona y a su familia. Esto a raíz del libro que salió a la venta de la periodista Nabel Hernández, Emma y otras señoras del narco, en donde presumptamente se le relaciona con el capo Arturo Beltrán Leiva, mejor conocido como el Barbas. Además, aprovechó el momento para deslindarse del caso de su amiga Inés Gómez Mon, quien aparentemente desvió más de 3 mil millones de pesos. En medio del llanto, la conductora del programa Hoy defendió a su esposo Fernando Reina Iglesias de supuestamente tener nexos con la familia de su amiga Inés Gómez Mon. Negó que el político tenga un vínculo de negocios con la familia Puga Gómez. Mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Tonatiuh González en el Congreso de la Ciudad de México ni en ningún otro congreso. Mi esposo dejó de laborar en el ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos restos profesionales. Ahora es integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión y está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha a diario. Valoro enormemente lo que hace y cómo lo hace. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez a la que pertenece Inés Gómez Mon. Indicó Galilea Montijo traicionando a quien hace días era su amiga. Asimismo aseguró que su hermana salió de la cárcel gracias a un especialista jurídico de la empresa para la que labora, es decir, Televisa. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual trabajo. A nadie más le debo el apoyo de mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Y esto consta en papeles con el nombre del abogado. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual yo trabajo. A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Galilea Montijo dijo que por mucho tiempo ha callado de las acusaciones injustas que hay en su contra. Se catalogó como una mamá dolida que ha trabajado por la cultura del esfuerzo y dijo sentirse totalmente devastada. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada y muy dolida, agregó en su cuenta de Instagram. Además, Galilea Montijo resaltó que es una mujer que ha trabajado desde los 14 años de edad. Anunció que no volverá a hablar del tema, pues esto tendrán que verlo sus abogados mientras ella seguirá luchando con su familia. He sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas ni de ningún otro escándalo. Seguiré trabajando como siempre, con todo cariño, amor, alegría y profesionalismo para todos ustedes. Seguiré luchando por mi familia, mi felicidad y la de ellos. Perdón por ponerme así, pero de verdad, ya es demasiado. Comentó Galilea Montijo soltando unas fuertes lágrimas. Me duele que me nombre y me afecte tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero. Por supuesto a mi familia, a mi círculo social y a la empresa para la que trabajo y que tanto me ha dado. Concluyó Galilea Montijo en el desgarrador video, aunque muchos la criticaron de oportunista y de tener lágrimas falsas. Aquí el momento. ¿Usted qué opina? Pido, y de verdad les suplico, ya paren a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa, y también lo respeten. Yo siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas, y me siento devastada y muy dolida. Yo seguiré trabajando como siempre, con todo el cariño, amor, alegría y profesionalismo, el cual me caracteriza, perdón, para todos ustedes. Seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad, y la de ellos. Perdón por verme así, pero de verdad, ya es demasiado. Perdone.